¡Hola canaleras y canaleros! ¡Feliz 2018! Espero que ayer, antes de ayer, os hayan traído muchas cositas los reyes, que estéis llenos de energía y llenos de ilusión para empezar este nuevo año, que ya ha arrancado, pero que todavía, pues imaginaros, tiene 363 sorpresas quedarnos encerradas en otros tantos días, que de verdad, mis mejores deseos para que sean para vosotros inolvidables. Este vídeo, la verdad, es que lo voy a hacer un poco deprisa, voy a intentar grabar, editar y publicar en el mismo día que es hoy, y la verdad es que lo hago un poco movida o presionada por mí misma. Necesitaba, necesitaba contaros esto, contaros cómo me siento, qué es lo que está pasando, y daros una explicación al cambio de ritmos, al porqué de los contenidos o no contenidos de los vídeos, y vaya por delante que no me lo habéis exigido. No puedo estar más orgullosa ni más feliz con mi pequeña familia canalera. Sois un amor. Si alguien se ha dirigido a mí en estos dos meses largos, ha sido para preocuparse por mi salud, por mi estado de ánimo, por cómo sigo, por cómo van las cosas, para desearme lo mejor. Y la gente que estaba un poquito más al día de todo lo que estaba pasando, porque me sigue en las stories de Instagram, pues la verdad es que para darme muchísimos ánimos, para empujarme, para apoyarme, para decirme, venga, tú puedes, esto se va a terminar. Así que no es un vídeo que esté haciendo porque, bueno, pues la gente esté protestando o algo así, como sé que ocurre en otros canales. En este canal del bienestar somos mujeres y hombres fantabulosos. No somos ese tipo de personas exigentes, abusivas, para nada. Pero sí que es verdad que yo conmigo misma tengo un compromiso, con mi canal, con vosotros. A mí este canal, sabéis que no me da un duro, que me roba absolutamente todo el tiempo libre que tengo. Y entended, roba en el sentido más cariñoso del término. Pero quiero deciros que esto para mí es una ventana con la que me comunico, con mis amigos, con mis amigas, que trato de transmitiros cualquier cosa maravillosa que haya descubierto, cualquier cosa que me inquiete, cualquier reflexión que creo que ponerla en común vaya a ser bueno para todos. En fin, sacar a la palestra cualquier tema que creo que en esta comunidad os vaya a dar de sí, vaya a dar lugar a comentarios por vuestra parte, que nos van a enriquecer a todos. Sabéis que esta es siempre la meta que tiene Motarrosa Channel. ¿Qué está ocurriendo en estos dos últimos meses? Bueno, pues la gente que me seguís, tanto por Instagram como por Facebook, habréis visto que el tono de mis publicaciones ha cambiado, ha cambiado hasta quedar simplemente reducido a un saludo. Eso sí, un saludo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, como siempre os he dado y con toda la sinceridad del mundo. Pero no son contenidos excesivamente elaborados y es porque estoy inmersa en un caos vital, horroroso. Llevo dos meses casi y medio preparando una mudanza, pero no es una mudanza cualquiera, es un traslado de vida después de 20 años en la misma casa. Una casa muy grande, una casa donde hemos vivido muchas personas, donde todo se ha quedado lleno, los cajones, los armarios y donde me ha tocado a mí en solitario enfrentarme a todo eso. No sabéis la sensación que da abrir un armario, pasarte un día entero sacando cosas, no puedes sacarlas y tirarlas a tontas y a locas. Tienes que revisar cada cosa, tienes que hacer tres montones, lo que va al contenedor de la basura, lo que se queda porque lo quiero conservar pero no me lo llevo y en tercer lugar lo que me llevo. Ir calculando al mismo tiempo que no puedes ser excesiva con lo que te llevas porque puede pasar cualquier cosa y puedes tenerte que volver y tampoco hay que llevarse cosas que no sean imprescindibles. De las cosas que se quedan, buscarles acomodo, buscarles sitio porque tampoco el lugar donde puedo guardar las cosas que no me llevo es infinito y entonces tengo que calibrar muy bien lo que sí dejo para que no se acumulen excesivas cosas. Y después de haberle dedicado un día, dos días, tres días completo al armario, al cabo de cuatro o cinco días en que has estado haciendo otras cosas, abres el armario y parece que se han multiplicado por la noche las cosas. Que han venido enanos, gnomos malvados y han sacado cosas en los altillos que no te habías dado cuenta. Bueno, que hay cosas todavía del último despacho que yo cerré que después de la mudanza cerré, me las traje a casa. Así que hay un montón de material de oficina y un montón de expedientes viejos que, en fin, ¿qué puedo deciros? Imaginaros lo que cualquiera de vosotras podéis acumular en un piso después de dos, tres años de vivir, pues imaginaros en una casa después de veinte años. Aquí hay de todo, de todo. Y cuando lo haces en compañía y la casa está llena de voces y de risas y pones música y se hace más llevadero pues me imagino que será menos traumático. Para mí están siendo dos meses de absoluta soledad, de absoluto aislamiento. Mis cosas están embaladas, algunas desde hace dos meses. La poca ropa que me compré con toda la ilusión para la temporada no he podido estrenarla porque no salgo. Apenas tengo vida social, apenas voy a ningún sitio. Solamente he hecho ese intervalo del viaje que muchas de vosotras a través de las stories me habéis seguido en Londres y era porque era un viaje que ya estaba organizado desde hacía muchísimo tiempo. Pues ese me lo he tomado como una especie de pausa también para tomar un poco de aliento pero lo que os decía por las stories físicamente ha sido tremendo porque me he pegado tal paliza de andar. Me he recorrido la ciudad de cabo a rabo 17 veces andando porque lo que quería era vivir el ambiente de la ciudad, conocer la ciudad, no montarme en un metro y no ver nada. Entonces, todos los monumentos y sitios turísticos de Londres yo ya me los conocía de otra vez. Lo que quería era ver la ciudad, la ciudad que viven los que habitan allí. Y eso solamente se hace, queridos amigos y amigas, andando. Así que andar he andado una jarta y me he venido con el corazón lleno de alegría y de vivencias pero con el cuerpo hecho polvo. Sabéis también que yo estoy malita, que tengo una enfermedad de las denominadas raras y que el agotamiento y el cansancio, aunque tengo muchísima resistencia, cuando me viene, pues las toxinas se me van al séptimo piso y me pongo muy muy mala. Así que me ha atacado una bronquitis que realmente la he vencido en tres días. Me ha atacado una conjuntivitis que me dejó este ojo turulato perdido y también la atajé en dos días y medio, más o menos. Pero el tema de las toxinas me ha dado unas migrañas horrorosas y se me ha hecho muy muy cuesta arriba, de verdad. Empaquetar, recoger, pintar. He pintado lo más grande, mirad qué mano. Llevo sin echarme un poco de crema, sin cortarme bien las uñas. O sea, me las corto con el corta uñas, me las dejo a ras, sin pintar, sin nada, dos meses y medio. Esto no son las manos de una señorita, pero si estás pintando, estás cogiendo trastos, estás sacando cosas de los armarios y las manos se estropean muchísimo, las tengo destrozadas. Voy a ver si es posible recuperarlas cuando todo esto acabe. Y ha sido complicado, de verdad, con las migrañas ha sido muy complicado. Lo que os decía, he pintado yo con estas manitas habitaciones completas, puertas de armario, todavía me queda una de las peores. con muebles, he hecho portes a Málaga, he traído muebles, tengo pendiente cosas con fontaneros, con un herrero, un cristal para proteger la mesa del comedor, temas de pintura en exterior, la casa la tengo que dejar en casi perfectas condiciones, todo lo más que pueda. Y ese trabajo, también me lo estoy echando yo, y como el presupuesto está muy, muy limitado, pues he intentado hacer personalmente todo lo que he podido. De ahí que el cansancio vaya sumando, sumando y sumando. Y por si no tenía suficiente, pues nada, tengo también una corrección de una novela pendiente que ya anoche a las 3 de la mañana terminé y entregué. Quiero deciros que este año no ha sido posible hacer unos vídeos propios de la Navidad. No tengo ropa, está todo embalado, no tengo nada con lo que poder haceros looks de Navidad ni de fiesta, pero prometo de verdad que el año que viene será otra cosa. El año que viene montaremos looks, montaremos regalos, montaremos decoración navideña. Vais a seguir paso a paso conmigo la decoración de mi nuevo piso y de verdad, solamente daros muchísimo de corazón las gracias por todas las que habéis estado aquí. Tenía que contaros esto, quería daros una explicación del por qué las cosas han cambiado ligeramente, pero también advertiros que a partir de muy pronto, yo creo que en menos de un mes todo va a cambiar radicalmente y va a ir a mejor y que quiero que estéis ahí, a mi lado, en Motorrosa Channel, para vivirlo. Un beso enorme, familia canalera, os quiero un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!